Diputados y senadores de la Comisión Permanente solicitan más información sobre el Dragon Mar en Cancún, Quintana Roo. No solo inversionistas y el Ayuntamiento de Benito Juárez deberán corroborar que está autorizado el cambio de uso de suelos para construir el complejo de más de 500 hectáreas. También las Secretarías de Gobernación y del Medio Ambiente deberán aportar datos para asegurar que la inversión china no pone en peligro la economía nacional. No puede haber ningún proyecto con tanta impunidad y lo quiero decir claro, no nada más los de las cámaras y desarrolladores de varias industrias están en desacuerdo, sino también los empresarios mexicanos. El Dragon Mar, cuyo tamaño será similar a cuatro veces la Alameda Central de la Ciudad de México, genera severas resistencias. Este pudiera ser más importante que Dubái, al menos en términos de territorio y de superficie, estamos hablando no de 17.5 hectáreas que hay en Dubái, sino de más de 500 hectáreas. Entonces el impacto económico puede ser brutal. Diputados de diversos partidos dicen que podría afectar no solo el medio ambiente, sino también el comercio nacional al vender productos chinos baratos y de mala calidad. Y viene impreso, así como los diamantes de sangre, si vieron la película, viene impreso por cerca de 18 suicidios de la empresa Foxconn, porque obligan a los trabajadores allá a estar parados prácticamente 10 horas, a ni siquiera comunicarse entre uno y otro. Héctor Juárez, Par Noticiero, Nuestra Visión.